Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por su atención. Y mire, le hemos estado pasando, porque además también así le implica la ley, estarle presentando a todos los candidatos a diputados. Pero también hoy le tenemos una invitada que no tiene nada que ver con política, que es precisamente una promotora, porque ella es coordinadora de una carrera del Instituto Politécnico Nacional, que se llama IPN11K, que es Jessica Correa. Jessica, bienvenida. Muchas gracias, buen día. Que es una carrera que para celebrar el aniversario del instituto se va a llevar a cabo, entiendo que en todo el país. Así es que cuéntanos tú, Jessica, como coordinadora de esta carrera, ¿a qué nos vienes a invitar? ¿Qué va a pasar precisamente aquí en Quintana Roo? Muchas gracias. Pues sí, como comentaba, es el aniversario del Instituto Politécnico Nacional, 83 aniversario. No poca cosa. Así es. No poca cosa por lo que le ha dado a México. Así es, todo, todo lo que nos ha brindado, ¿no? Sí, claro. Y me incluyo porque soy egresada, orgullosamente. Es que aunque uno no sea egresado, todos esos profesionistas que han aportado tanto a los otros mexicanos, pues el instituto ha aportado muchísimo a este país. Así es. Entonces se celebra su 83 aniversario. Exacto. Su 83 aniversario y qué mejor que incentivando al deporte, ¿no? Entonces en este año es la novena edición aquí en la ciudad de Cancún. Entonces será el 19 de mayo, el próximo domingo 19 de mayo vamos a estar aquí en Avenida Guayacán. Es una carrera. Es una carrera deportiva. Que pueden asistir, el que sea. Quien guste, está cordialmente invitado. Tenemos tres distancias, es 5, 11 y 21 kilómetros. Bueno, medio maratón. Es medio maratón. Son 5 kilómetros, 11 y medio maratón. Entonces vamos a tenerla, le digo, el 19 de mayo. El banderazo de salida es a las 7 de la mañana. Y pues bueno, también se celebra el 60 aniversario de Canal 11, que es el del Instituto. Ah, claro, es el canal oficial del Instituto Politécnico. Y dónde se puede escribir uno si está interesado en esta carrera. Claro, tenemos diferentes puntos de venta. Ahorita estamos en Parque Cabá, ambas entradas, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 9.30. Donde van los deportistas. Así es, todos van ahí a correr, bueno, a entrenar. También en kilómetro cero, estamos también de lunes a sábado, de 7 a 9.30 de la mañana. Y en kilómetro cero también estamos por la tarde, es de 6 a 8.30 de la tarde, bueno, tarde-noche. Y también estamos en nuestras oficinas, que estamos en el kilómetro 12.5 del Boulevard Cuculcán, en el Centro Empresarial Cancún. Ah, el Centro Empresarial. ¿Y también por línea se puede escribir? No, por línea no. Tiene que ser físicamente. Así es, así es, se les entrega el boleto, su ficha. ¿Para qué? Tiene un código de registro con ese ingreso al sistema y entonces el registro sí se lleva a cabo. ¿Y esto tiene algún costo, este registro? Sí, tiene un costo de 250 pesos para público en general, 200 pesos para comunidad politécnica. Tenemos el beneficio también como comunidad y, bueno, que incluye lo que es la gorra, la playera, que la traigo aquí ya. El chip va a ser cronometrada con chip. Las tres distancias van a ser cronometradas con chip. Y, pues, bueno, ¿no? Una medalla, una vez que crucen la meta, independientemente del lugar en el que queden, se les entrega su medalla. ¿Y en los primeros lugares hay algún premio? Claro que sí. Tenemos en esta ocasión, por las tres distancias, y como es varonil, femenil, se premia los tres primeros lugares de cada una de las distancias y de cada una de las ramas. ¿Y en cada una de las categorías? No tenemos categoría que se abierta, es varonil, femenil, así es, de 5, 11, y la de medio maratón, sí, claro que sí. Y no hay categorías, o sea, que si usted tiene 50, le va a ganar el de 20, eso seguro, pero bueno, se va a llevar su medalla. Pero adicional, digo, sí tenemos los premios para los ganadores absolutos, les llamamos. ¿Qué es el premio? Pues son muchísimos, tenemos una bolsa, por ejemplo, para los primeros lugares de la de medio maratón, es una bolsa acumulada de 20 mil pesos, entre efectivo y cortesías para accesos a centros recreativos, cortesías para restaurantes, ropa deportiva. O sea, que le van a invertir su dinerito a la excepción, pero pueden ganar. Su trofeo, este, como le comentaba, la bolsa acumulada hasta ahorita para los, la mayor es de 20 mil pesos y la más pequeña es de 11 mil pesos. ¿Pero se podría acumular más? Sí, estamos en eso, estamos en eso. Si más gente se escribe. Pues más que nada, este es por el apoyo de nuestros patrocinadores. Ah, además. Ellos son los que, la verdad. O sea, hay gente que de repente dice, yo también le entro, le voy a dar esto, yo también le voy a dar aquello. Sí, la verdad es que ha sido muy satisfactorio para nosotros ver cuánto, cuántas empresas pequeñas, medianas y grandes se han unido a este gran evento. Pues sobre todo expolitécnicos, ¿no? También. Han de decir, oye, yo soy empresario, qué gusto que se está celebrando la aniversaria de mi escuela. Así es. Y seguramente muchos expolitécnicos. Y como te decía al principio de esta entrevista, incluso gente que no es egresada, pero reconoce en el poli, pues lo que es, es un pilar de este país. Así es, así es. Entonces, pues bueno, gracias al apoyo de todos ellos, tenemos estas bolsas de regalos, de premios. Y también, por lo mismo que nos apoyan con un poquito más, ¿no? De los primeros lugares. Hay también, para los que no obtienen ninguno de los primeros lugares, también llevamos a cabo una logística para poderlos apapachar y que uno que otro se lleve un regalito sorpresa también. No, pues qué bien, qué padre. Pues qué bueno, muchas gracias, Jessica, por venir a invitarnos. ¿Esto es este domingo? Es el domingo 19 de mayo, es la carrera. No, este, este domingo en 8. Así es. Ya después de que en este fin de semana celebramos a las madres, el que sigue, celebramos el aniversario del Instituto Politécnico Nacional. Así es. Con una carrera aquí en Cancún, que inicia a qué hora? A las 7 de la mañana se va a andar a hacer. ¿Y en qué punto de la avenida Boyacá? Estamos en el inicio, al inicio. La salida, no, es en el kilómetro 5.5 de avenida Boyacán, que es en donde está el fraccionamiento arbolada. Ok, bueno, ahí es la reunión. Obviamente hay una coordinación con las autoridades, me imagino, porque van a tener que cerrar. Así es. Por lo menos parcialmente en la avenida. Así es. Tenemos, por ejemplo, hay una empresa, una refaccionaria que está enfrente, nos está apoyando también con el estacionamiento. Hay un lugar de restaurantes, también sobre avenida Boyacán, que nos está apoyando con el estacionamiento. Y si se cierra la avenida, ¿no? Si se cierra, se va a cerrar. Pero, ¿qué cálculo tiene de duración de la carrera? Pues, mira, yo creo que van a ser como tres horas. O sea, que hay que calcular que va a estar cerrada la Boyacán como de 7 a 11. Pero, fíjate que uno de los motivos por los cuales se va a llevar a cabo en avenida Boyacán, porque siempre la llevamos a cabo en zona hotelera, que es donde tenemos nuestras instalaciones. Sin embargo, considerando el cierre de vialidades, se va a llevar a molestia al público. Y la verdad es que el domingo, en la Boyacán, y a ese horario, pues es mínima, ¿no? Así es. Así es. Entonces, prácticamente no vamos a afectar ningún fraccionamiento, porque Arrulada es el último en avenida Boyacán. Y se va a correr hacia el libramiento de la carretera Libre y Mérida. Los que vayan al aeropuerto, pues, que se ven por la Boulevard Luzernal de Colosio. El domingo no hay tanto tránsito. Como acostumbrábamos a hacer desde hace muchos años, ¿no? Pues, Jessica, mil gracias. Qué bueno que viniste a invitarnos a esta carrera. Ya se ha sido informado, si usted es deportista o no profesional necesariamente, que usted quiere participar en esta fiesta, porque finalmente no solo es carrera, sino es fiesta. Así es. Pues ahí están los datos de dónde los puede encontrar, dónde se puede escribir, en el Parque Cabá, en el Kilómetro Cero, en la mañana, en la noche. Y, bueno, pues, participe. Pues, muchas gracias, Jessica. Gracias a usted. Al contrario, muchas gracias. Usted no se vaya. Vamos a un pequeño corte y regresamos.